Muy lamentable, yo creo que no es casual que Guanajuato tenga esta gran crisis de inseguridad. Notas o indicadores como este, pues hablan de la descomposición que tenemos, no solo en materia de seguridad en nuestro municipio y en nuestro estado, sino en todas las instancias que interviene la Procuración de Justicia, en particular la Fiscalía. La verdad es muy lamentable, como guanajuatenses y como leoneses nos duele mucho este pésimo desempeño y esta pésima confiabilidad que tiene nuestra Fiscalía. Muy lamentable, fíjate, yo soy de la idea, yo creo, que la información es fundamental para poder tomar decisiones. Si no tenemos información confiable, veraz, que nos permita tomar decisiones, entonces nunca vamos a poder acabar ni mitigar el grave problema de inseguridad que tenemos. Y si esa información, como bien lo dice esta nota de la que comentas, no es confiable, no es veraz, pues imagínate qué clase de decisiones vamos a tomar para poder ir recuperando la paz y la seguridad en Guadalajara. Muy lamentable, la verdad, lo lamentamos mucho porque otra vez ponen evidencia el grado de descomposición de las instancias de Procuración de Justicia y el grave problema de violencia e inseguridad que tenemos en nuestro estado.